Hola Marco, buenas noches. Este es un caso realmente insólito y que llama poderosamente la atención. Todos lo sabemos, carabineros tiene la función de trabajar en el orden y en la seguridad. Sin embargo, esta vez hubo una excepción porque dos exfuncionarios ahora de la Policía Uniformada fueron sorprendidos asaltando, sí, escuche bien, asaltando a un transeúnte. No quisieron entregar más detalles desde la institución. Lo cierto es que durante la madrugada de este lunes, dos cabos, uno que llevaba 8 años cumpliendo sus funciones en carabineros y el otro 10, una década, fueron sorprendidos cuando intentaron asaltar a una persona. Eso sí, al parecer no estaban armados y se encontraban en su día libre. Sin embargo, la víctima de inmediato llamó al 133, hizo la denuncia correspondiente y también fue acompañada por algunos testigos. Después de una investigación se logró determinar que estos uniformados habían protagonizado este asalto que finalmente fue frustrado porque no alcanzaron a robarle absolutamente nada. Un tema que llama muchísimo la atención y que ahora está siendo investigado por el OS9 de carabineros. Nosotros conversamos con un coronel, pasemos a escuchar sus palabras, claramente repudiando este tema. Aguntada exclusivamente a un delito en calidad de frustrado, donde fueron denunciados tanto por víctimas como por testigos de los hechos. ¿Y eran carabineros de esta dotación? Dotación de la Prefectura Sur, específicamente un funcionario de la 39 Comisaría del Bosque y un funcionario de la 12 Comisaría de San Miguel respectivamente. Bien, naturalmente por esta situación estos dos involucrados se pasarán a disposición de la justicia luego de haber protagonizado este intento de asalto a un transeúnte en la zona sur de la capital. ¡Gracias! ¡Gracias!